¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy Matre, estamos aquí de vuelta a Minecraft en el capítulo ahora sí 13 Ay no, 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 perdonen, perdonen este, amigos pero es que, tuve un gran problema Y es que se me ocurrió grabar el, se me ocurrió grabar el capítulo 13 Mientras estaba grabando unos discos Y pues el nero ocupó un shortro, utiliza un buen de RAM Y este, y no recordaba que, que también fraps y Minecraft utilizan De hecho yo Minecraft lo tengo configurado para que utilice dos RAM, dos digas de RAM por los mods Y este, y fue un gran error porque cuando estaba viendo el video se estaba viendo así como O cuando uno juega con lag, así como que O sea el audio sí se escuchaba bien pero el video es el que se veía bien mal Y pues este, ese fue el gran error Y otra vez voy a grabar el capítulo 13 Qué mal, hice muchas cosas en, ahora sí hice muchas cosas en el capítulo 13 Ahora sí que quité toda ya esta pirámide de acá A ver si me sopego esto Bueno ya quité toda la pirámide, la de arena y la de, la de Y esta la de Clay o cómo se llama este Cómo se llama su madre Arcilla, arcilla, arcilla Ya la quité toda Y este Y fui por los cofres que tenía arriba Tenía ¿Qué tenía? No recuerdo qué tenía Y el de acá fui también y tenía nada más tres esmeraldas Ah y los cactus los sembré aquí Ya puse este, este de comandos Para, porque Ese hace que no exploten Ah, pero creo que con esto tengo que hacer esto Ahí está Para que no exploten los malditos creepers Tengo que ampliar esto porque no, no veo que se hagan slimes Pero bueno, eh, fuimos al nether Fuimos al nether Y conseguimos No, no conseguí nada Estaba ampliando la, la isla De hecho que tengo esto De hecho fue lo que me despedí del capítulo Y esto Ah, hicimos un yunque Un yunque, un yunque, un yunque Y... ¿Qué más hicimos? Un cofre este para meter mis herramientas Pero esto lo que quiero es arena Arena Y... Esperen Es que no me quiero acabar mis Mis, ¿cómo se llama? Mis Mi iron, diga Mis iron Mi iron Vamos a poner esto así No va a sobrar uno, no lo sé Vamos a poner esto así Está ladrando mi perrito Mi perrito Pero no se está escuchando Si se escucha, pues sorry A ver, ahí así Vamos a dejar esto, esto El palito Vamos a dejarlo acá Y... Blablabam Ahí está Vale, no, pues ya Ahora vamos a... De hecho hasta creo que ya la quité, ¿no? No quito la de tierra No, no quito la de tierra Fuck Qué hueva Vas a quitar la de tierra Pero bueno Voy a quitar esa Y voy a... Voy a ver qué hay Voy a escoger Más qué hay acá En el infierno Lo que no me gusta Es que salen unos Blaze bien matones Esos Blaze Esos de allá Tienen como 200 Cigarra de vida Están bien super Ultra Mega chetados No, hombre, no No, hombre, no También salen unos Porqueros zombies Bien chetados Que traen como 240 de vida Y qué sé que Tanta A ver Ese tiene de 20 Y ese Blaze Tiene 500 de vida O sea, es un Blaze Master Fuck No sé qué mod venga eso Espero saberlo pronto Uy, güey No, mía No, mía ¿Saben qué? No, voy a poner Voy a poner antorches Porque no quiero que salgan Estos guys Y no traje nada de antorches Así que venga Avanza Y no traje nada de comida Genial Voy a neder sin comida Y a ver Venga, vamos a Vamos a quitarlo No Este Ya pongo el carbón Sí, con esas 7 velitas No importa Ahora necesito Palitos Y más madera Más mamadera Ponlo esto así Todo Esto así Todo Palitos Vengan a mí Vamos a poner esto acá Ahí está Ahí está Voy a dejar mi armadura Porque no quiero perderla Las herramientas Como quiera Los míos Me dieron no Ahora sí Venga Vamos pa' allá Ya están creciendo Mis cactus Ahí, güey Entra Aléjate Aléjate de mí Aléjate de mí, negro No te mierco No No, no, no Ah, qué pedo Aparte no enveneno Oh, yo me peto de aquí Me puso, este Sí, veneno Me envenenó Ah, está muy chetado Este nether Ahí empieza a llover No me gusta que llueva Equipado con el sonido De la lluvia No hay sonido De lluvia Repetar esto Aquí hay fárvoles Chetadísimos Me cagan Estos fárvoles Ahí está A ver otro por ahí No, no hay otro No hay otro No hay otro No hay otro ¿Qué hay que abrir? Chetadísimos La voy a atalar De arriba para abajo Ahí, güey Ahí está Ahí, güey Así me quité la La piramide de allá Así con la velita Fue unita mega rápido ¿Es aquí? Sí, sí, es ahí Voy a quitar esto Es árvoles chetadísimos Pero bueno, madera Como quieran No sufro De madera Antes sí Por ella no ¿Qué pedo En este Un otro mega Arbolete? Churramota Alcanzo ¿Dónde esté? ¿Tiene topo? No, no debería topar Pero no Bueno, hasta acá ¿En serio? ¿What the fuck? ¿Ya? ¿No está o no? ¿No hay acá otro? ¿Y acá otro? ¿Y acá otro? Este árbol sí estuvo grande Más grande que el otro Y no me traje comida otra vez Bueno, vamos a comernos esto Bueno, está bien Voy a parar esto También sirve con esta madre Vamos ahí Quédate No, perdón Ahí está Pues ahí está Todos los árboles Ahí y ahí No, pues ahí está Creo Sí, ¿no? Ahí está Ahí está con la sudadera No, pues ya está Vamos a Darnos esto Buen de saplings Vamos a dejar Nada Voy a dejar la madera acá La mamadera Corre Vamos a dejar esto acá Esto acá Madera tengo suficiente Y vamos a captearnos comida Esto La comida Vamos a dejar Ahí está Tengo siete panicillos Panicillos Así que ahora sí Vamos al nether Osh Sigan cayendo saplings Bastantes saplings Vale Ok, vale Así que ahora vamos A ver otra vez No, ahí sigue Ya se fue Ya, se está bajando Vamos a ampliar esto Que no me quiero caer No importa si no está parejo Ponerlo así Ponerlo así Si de una Toda la velocidad de Up toralogía Por qué de las zombies Cae ahí Te escucho cerca ¿Dónde está? Creo que Creo que abajo Había un cofre Cuando empecé la serie había un cofre abajo. Pero ahí está. Esta plataforma. Grande. Escucho que es bien cerca. Ah, ese es el Porqué los Zombies. El de 240 de vida. Los Blazey se pasaron de plan. Tienen 500 de vida. Se pasaron de chorizo. Oh, no, 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 no. Ok, si me hacen los pasos, chicos. Pelo. Pelo. No es como le conocí. Antes el de él era chévere. Una forma de matarlos. Qué pedo, qué es eso. ok raro maldiciones uy está bien feo quítate porquero quítate porquero words a ver que pegar las porqueros que no se van a no 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 what the fuck no 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 what the fuck No, este mod creo que lo voy a quitar Ese mod No, que pedo Oye, mierda Si alguien me dice que mod es O le voy a preguntar el metodo Mejor Porque, hombre, esto está feo Me aviento un chorro de cosas del ¿Cómo se llama? De esa madre del Wither No, si no me dejan explorar Mi nether a gusto Eso está chata ¿Qué pasa aquí? No, pues a ver Necesito yo Necesito yo Vamos otra vez El peor es que tampoco tengo Ay, ay, no le falta nada A esa madre Me parece que voy a tener que ir a otra pirámide Otra pirámide No, es que voy a poner velitas Porque La pasada no puse velitas Y creo que No sé si me nether Tense a respete eso De las velitas No aparezcan Si hay luz No estoy totalmente seguro Sí, aquí tengo ¿Qué pedo? ¿Cómo es seguro? Ahí Me trae De tres pisos Digo, de tres por tres Porque Si les hay así monstruos Espero tener un Pequeño porcentaje De supervivencia Si Me pegan Y no irme para atrás Voy a echar la orgía De blazes Y ¿Por qué los zombies Que hay ahí? No me gusta No me gusta nada Ay, güey Pinchiné Antes era chévere Ay, güey Ahí Aquí está falta Esta falta Esta falta Esta falta Acá que es Ok De la piedra de esa Lo normal Que no me sirve para nada Ahorita Voy a ver si hay No No sé No, no No hay cofre Ahí debería haber un cofre No no hay cofre A ver Déjenme ver No, parece que no hay cofre Ok Pues hay algo mal Hay otro de esos allá ¿Saben qué? Voy a poner velita Valiendo dick Voy a poner velas Y poder explorar bien Acuesto al nether Porque esto no debería de estar Bueno, nada más Los porqueros zombies Pero no los gasto Pero unta mega chetados Esa es trampa Esa es trampa Me han mentido Esos malditos Pensé que eran pacíficos Bueno, sí son pacíficos Los porqueros Pero no No los malditos Blaze Unta mega chetados 500 de vida Es exagerado Pero bueno Voy por slabs Voy a ver Que hay allá Así que Este es un viaje Por el nether Vamos a Por más Creo que ahí se me faltó Uno Ahí ¿Otro por ahí? ¿Otro por ahí? No Creo que en serio no hay otro Por ahí O tal vez sí Pero ya después veré Así que Quítate Ahora vamos por más Slabs Slabs Vamos a poner dos Todo Venga Vamos a quitarlo Vamos a poner esto aquí Porque Para explorar rápido Así que venga Vamos a entrar Vamos a comer Esto ya fue Y ahora sí Vamos a terminar de Poner estas malditas cosas Ahí voy Ahí voy Ahí así Ahí así Ahí así Estas son mis tres Ahora faltan de acá Ok Ok Aquí se hizo Tres Igual Uno Dos Tres Ok Vale Sí está bien Ay wey Me quiero caer Me quiero caer No me quiero caer Así que bueno Vamos a quitar Esto Vamos a empezar Desde arriba Ok Ok Si me traje de estas Que no quiero que Acabármela La de La de La de diamante Muchos tapetes Para allá Desde hace rato Mi tapete Me está Trolleando Mi tapetito O Loli Se me mueve O yo Lo muevo Mucho No No sé Y Ah por cierto Del error Este Que les decía Es que El numeroso Minecraft Este Ah pues Si fue Lo de Que se me petaba Y Supuestamente Este video Debería Publicarse Hoy Así que Ahorita Estoy grabando Temprano Para renderizarlo Y subirlo Lo más pronto Posible A lo mejor Este Subido Como eso De las 5 A lo mejor Yo calculo Esta pirámide Está bien alta Y esta queda What the fuck Están más altas Estas Ya no tengo ¿Es en serio? Nada Vamos a ver Aquí es Esto Y vamos a poner Esto Que no pienso Bajarme Y esto A ver Si alcanza Nada Ni de puro pedo Ah no Si tengo Más Ok Ahí están Más altas Estas pirámides Que pedo A ver ¿Cuánto falta? Ok Ya ya No falta Casi nada No hay cofre No hay cofre No hay cofre ¿Qué pedo? No hay cofre No hay cofre ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ok No contaba con esto No hay cofre ¿Estará abajo? ¿Estará abajo? ¿Y ahora? Ya estoy en una incógnita Fuck No pues ¿Quién sabe? Creo que deben Estar abajo O escondidas entre Es escondidas Los cofres Entre las pirámides En medio O así Entre ellas Híjole Pues esto Me va a tener que Me va a ronetizar Más la serie Fuck ¿Qué? Estoy pensando Si a lo mejor No debe estar Abajo O en medio De ellas Bueno Así que ahorita Vamos a experimentar Con esta ¿Qué pedo? No está Es que son Demasiados bloques Exagerados Así deberían De estar Los de arriba Ok Cambiamos De herramienta Tanque Ay güey Ay güey Ok Así Vamos en esta La pala De piedra Al cabo Piedra Tengo de madre Ok Vamos a quitar Esta madre Porque no 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 Eso sí De 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 que no hay cofre Si me saco de donde Pero bueno Esperemos Si en los Supongo que Los otros cofres Deben estar igual ¿No? No va a haber cofres Que van a estar Por ahí Intermedios Ok Ok Tengo mucha Un Polvo Polvo Brillante Uy Como se ve Quédense que tal esto me ve Este no me este fallando Quiero ver cuanto falta de video Es que el celular esta mas lejos Quiero que ya falta un poquitito Son dos aproximadamente como 3 minutos Híjole Bueno pues esto ha sido un viejecillo por el Nether Si el Nether antes era chevere Ahora no hay cofres Y ahora tampoco Me pone mouse mas chetados Que piensan Pues esta bien hace un rato mas Esos gases Estan bien feos Luego chilla bien fuerte Si nos acaban un pedo Esta ya me lo llego Me lo llego Oh aquí esta Quince diamantes De quince esmeralas diga Ok ya estan aquí en medio Vale 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 Vamos a agarrar esto Fuck Que pedo No se vio Ah si no puedo poner cosas aquí Bueno con esta madre Ok fuck No se vio con esta madre No puedo poner esta madre aquí No No puedo poner Y que fallo Fuck Ahora va a ser un castrante A quitar esta madre Que puedo poner Que es esto madre What What Ok eso es un mouse Supongo Ok eso no se What the fuck Que son esas madres Bacadas en el nether Ok ya no me esta gustando este nether What the fuck Que puedo poner ahí Riel Un riel Que puedo poner ahí Que puedo poner ahí Hmm Que castrante es quitar esto así Luego son dos stacks Ok Creo que es un poco más rápido Oh Creo que Una forma también No 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 es cierto No No sé Con esto Madre Muy rápido Ya se acabó el tiempo Quitando arena Fantástico Ok ya falta poquita Ya falta poquita Ok vamos a quitar esto Vamos a ver que son esas madres de vacas Ok ya Falta poquita Falta poquita Mucha arena Ahí esta Hay que ver si pongo a esta Ok Que son esas madres Ya están pacifico Supongo que Son buenas Ah Son las que me sueltan Esa No No atacan No no atacan La carne esa fea No Si Esta carne Mórete Mórete Ya no quiero su carne fea Putra Falta Rara Esto Para que sirve esta madre Ok Si la cocino Se hace esta madre Para que me sirve Creo que Se crafteaba Esta madre También se puede craftear No Con esta madre Esta madre Como se craftea Con esta madre Y esta madre Como se craftea Ok Con esta madre Puedo hacer esto Tengo que ver De que mode Es esto Para quitarlo Y esta madre Para que me sirve Oh Puedo hacer casco Ok vale Vamos a dejarlo Bueno Bueno no se No se si quitarlo Dejarlo Porque esta medio extraño Este pedo Así que bueno Hasta aquí va a ser el capitulo de hoy Espero les haya gustado Este es un viaje Por el Nefer Ok Con Varias cositas Malas Y pues Y pues No se Que decirle Ustedes Díganme si quieren Que quita ese mod O no No hay slimes Vamos a la guerra Para acabar el capitulo Venganse 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 De toda la pinza Estilla No 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 Bueno Muchas gracias por el capitulo de hoy Espero les haya gustado Y queda decirles Hasta otra Bye Nos vemos Suscribanse Y denle like Ay wey Que pedo Bye Mientras recupero mis cosas Hasta otra Chau Chau